muchas gracias por continuar con nosotros yo soy jesús fraire aquí en tecno spa hace tiempo que salió este dispositivo pero no habíamos tenido oportunidad de presentarte lo es la cerradura digital que no necesita llave por lo menos no una llave física se llama august smart lock esta se instala fácilmente en cerraduras convencionales de contorno redondo y te permite abrirlo utilizando tu celular así puedes abrirla o cerrarla donde quiera que estés esta cerradura puede ser conectada a través de la app y puedes darle acceso a las personas de confianza que gustes en el horario que gustes y por el tiempo que gustes y como no está conectada a la corriente general de la casa en caso de un apagón la cerradura seguirá sirviendo normalmente esta también puede alertarte si tu puerta ha sido abierta o cerrada a través de la app también detectarte cuando llegas a casa y se abrirá automáticamente si así lo deseas sin duda un dispositivo que convertirá tu casa en una casa inteligente también si tienes el sistema de termostato nest estas se conectan entre sí cuando tú te vas de casa el sistema nest se apaga para ahorrarte energía o al contrario cuando vas llegando a casa el sistema puede reiniciarse si quieres llegar a una casa fresca o calientita actualmente esta cerradura está en venta en tiendas como best buy y amazon o si quieres conocer más de este fascinante producto visita su página de internet en august.com pues eso es todo por hoy no se te olvide que puedes mandar tus preguntas en facebook en tecno spot tv ahí también puedes encontrar todos los segmentos si se te pasó alguno yo soy jesús fraire y nos vemos en la próxima cápsula de tecno spot